¡Listísimas! Muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, entonces como les comentábamos, íbamos a hablar acerca de cómo preparar a nuestros niños para el jardín de niños. Mi nombre es Yasmina Aragón y conmigo, como Mariela les dijo, también Mariela River nos acompaña el día de hoy. Nosotros somos el equipo de padres para padres en español de MSEC, que es The Military Child Education Coalition y estamos muy contentas de presentar este taller con ustedes el día de hoy y también queremos darle las gracias a las esposas militares hispanas USA por darnos la oportunidad de presentar este tema con ustedes. Unos problemitas aquí tecnológicos que siempre nos pasan. De conexión, de conexión, pero sin problema. Saben, esto del internet nunca está al 100% seguro, entonces hay que darle chance a la pantalla para que se refresque, pero mientras tanto pues quiero decirles que nuestra charla del día de hoy vamos a hablar como familias militares, nosotros constantemente nos estamos moviendo. Entonces vamos a hablar acerca de los desafíos a los que nos enfrentamos durante estas transiciones como familias militares. También vamos a hablar acerca de las habilidades educativas que se cubren en el jardín de niños y vamos a hablar acerca de cómo preparar a nuestros hijos tanto en sus habilidades como en la preparación socioemocional. Y por último, también queremos hablar acerca de algunos consejos prácticos, cómo preparar a nuestros pequeños para iniciar esta importante, esta importante etapa tanto para ellos como para nosotros. Bueno, lo primero que les quiero pedir es que si tienen una hojita de papel a la mano, un lápiz o incluso en su mismo teléfono, en su mismo teléfono, mándense un mensajito. Yo hago eso mucho, yo me mando mensajes a mí misma para recordar cosas. Les quiero pedir que escriban una preocupación, una preocupación académica o una preocupación social que tengan respecto a sus pequeños. Por ejemplo, alguna preocupación podría ser, yo en lo personal, mi mayor preocupación cuando mi hija mayor empezó el kinder era que no iba a ser muy fácil para ella a ser amiguitos. Esa era mi preocupación fundamental. Entonces, los invito a que ustedes escriban alguna preocupación social o alguna preocupación académica que tengan. Ahora, les quiero pedir que también se escriban, escriban en este mensajito para ustedes, algún deseo, algún anhelo, algún sueño que tengan ustedes para sus hijos ahora que van a empezar el jardín de niños. ¿Qué les gustaría que sus pequeños tuvieran en este año? ¿Qué esperan que se desarrollen? ¿Qué aprendan? Escríbanse ustedes mismos qué es lo que les gustaría. Ahora, si ustedes quieren y se sienten a gusto en compartir esto con nosotros, nos gustaría mucho saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus anhelos. Y los invito a que compartan con nosotros en los comentarios, que nos dejen sus preocupaciones y sus deseos. Así, a lo mejor, podemos hablar de ellos durante esta presentación y si no, podemos seguir alguna conversación con ustedes más adelante. Como familias militares que somos, ustedes saben que constantemente nos estamos mudando. Y muchos de nosotros nos mudamos durante el verano. Entonces, ya sea que ya hemos estado algún tiempo aquí, sabemos cómo trabajan las escuelas, sabemos qué esperar, pero de repente nos llegan las órdenes, ¿verdad? Entonces, a mudarnos. Y si es que no falla, sorpresa. Y durante el verano nos vamos a ir. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? En caso de que ustedes se vayan a cambiar durante este verano o durante el verano, les aconsejamos que se comuniquen con el enlace escolar. Si ustedes ya saben a qué escuela sus pequeños van a ir, traten de hacer contacto con el enlace escolar de la nueva escuela. Así ustedes se pueden informar acerca de las opciones que puedan tener ustedes y sus pequeños. Podemos informarnos también acerca de cuáles son los reglamentos escolares, qué es lo que la escuela está esperando de nosotros. También si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene algún miembro que esté en el programa de miembros familiares excepcionales, asegúrese de comunicarse con la oficina del EFMP para solicitar más información. No hay mejor contacto que ellos para saber exactamente cómo podemos ayudar a nuestros pequeños. También les recomendamos que visiten el sitio de greatschools.org. Si no están familiarizados con este sitio en internet, les recomendamos que lo visiten. En este sitio pueden ver las diferentes escuelas y en qué grado o en qué categoría están las escuelas. Es así como nosotros cuando vamos a la escuela, nuestros pequeños están en las escuelas, les hacen un examen y les dan así ahora sí como que un rango en dónde están esas escuelas. Así ustedes pueden saber qué es lo que pueden esperar de esas escuelas si están cumpliendo todos sus requisitos. Pero tomen en cuenta que la mayoría de las escuelas son evaluadas en base a los resultados de los exámenes estandarizados de cada estado. Por lo tanto, es importante recordar que hay que analizar la escuela en su totalidad. A veces la escuela puede tener un grado no muy bueno. Sin embargo, cuando habla con otros padres, cuando hablan con alumnos de la misma escuela, van a tener una información totalmente diferente. Puede ser que sean muy buenos, es nada más simplemente que en relación con los resultados de los exámenes estandarizados, no fueron en el primer lugar. Entonces hay que ver la escuela como un todo. También es importante que, ya que sabemos a qué escuela nuestros pequeños van a ir, hay que comunicarnos con ellas y averiguar qué es lo que necesitan. Muchas veces ellos pueden, por ejemplo, pedir en una lista de qué es lo que necesitan, que si van a necesitar el acta de nacimiento, las órdenes, la vacunación. También es importante hablarles para saber exactamente qué es lo que necesitan y nosotros tener esos documentos a la mano. Es también importante hacerles hincapié a la escuela, a la nueva escuela, que nosotros nos estamos mudando en base a órdenes militares oficiales. Muchas escuelas a veces pueden decir, es que ya tenemos el tiempo, el cupo lleno. Entonces es importante decirles, es que yo no me estoy moviendo porque quiero, que me estoy moviendo porque son órdenes militares. Entonces ellos también pueden hacer algunas excepciones en esos aspectos. Si ustedes no están familiarizados con el pacto interestatal, les recomendamos que se familiaricen un poquito. Sobre todo nosotros como familias militares, es importante saber acerca de lo que es el NIC-RUIT, como se conoce en inglés porque sus siglas en inglés, Military Interstate Children's Compact Commission. Por ejemplo, una pregunta que muchos papás nos hacemos, sobre todo cuando nuestros pequeños van a empezar la escuela, es ¿qué va a pasar si mi niño cumple con todos los requisitos para empezar la escuela, pero no tiene la edad suficiente para comenzar? A mí me pasó, por ejemplo, a mí me pasó eso. Es que cuando mi niño, el más pequeño, nos cambiamos a otro estado, él no tenía la edad suficiente para empezar el kinder. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en el nuevo estado? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Cada estado tiene una edad diferente para ingresar a la escuela, ya sea el kinder o el primer grado. Incluso hay estados donde el jardín de niños no es obligatorio. Entonces, conocer acerca de lo que es el pacto interestatal es una herramienta útil para nosotros, para poder ayudar y abogar por nuestros hijos en estos casos. Básicamente, el objetivo del pacto es poder reemplazar las diferentes políticas, las diferentes reglas que afectan a los estudiantes militares en transición. El pacto aborda algunos de los problemas clave de la transición educativa, como lo es el ingreso a la escuela. Por ejemplo, en el caso de que los pequeños no tengan la edad suficiente para entrar a la escuela en el nuevo estado, la clave es saber, o la clave es, si nuestro hijo asistió a clases antes de la mudanza en el estado donde actualmente recibimos, si él estaba en una escuela acreditada, cuando nosotros nos movamos al nuevo estado y tienen una edad diferente para empezar, mientras nuestros hijos hayan asistido a clases antes de la mudanza, la nueva escuela, el nuevo estado, tiene que aceptar a nuestros pequeños en la escuela. Por eso es importante y por eso hacemos hincapié en que se familiaricen con este pacto. Bien, también MSEC tiene varios recursos, tiene varias opciones que es importante para nosotros como padres de familia estar atentos y saber un poquito acerca de ellos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de las escuelas Purple Star? Denos un like si no ha escuchado de ellas. Ahora, si sí ha escuchado de las escuelas Purple Star, regálenos un corazoncito. Y si ustedes nunca habían escuchado hablar del término de Purple Star, ¿qué les parece si nos dan una carita de sorpresa? Así nosotros podemos saber en qué podemos platicar en nuestra próxima sesión. Así rapidito, porque la verdad es que hablar de las escuelas Purple Star nos podemos llevar más de una hora para hablar y discutir un poco más acerca de lo que hacen por nosotros. Así en unas cuantas palabras, la Purple Star es una escuela que se compromete a apoyar a las necesidades educativas y socioemocionales de los niños relacionados o vinculados con el Ejército. Este programa también apoya a los niños de la Guardia Nacional y los de la Reserva. Nosotros en MSEC somos defensores de las escuelas con estrella morada. Sin embargo, nosotros no otorgamos esta categoría o esta designación, nosotros no la otorgamos. Cada estado tiene sus propias reglas. Es decir, nosotros en MSEC ayudamos a las escuelas a que empiecen con este camino y tener la designación de Purple Star. Cuando ustedes sepan al estado a donde se van a mover o a la escuela a donde van a llegar sus pequeños, pregúntenle a la escuela si tienen un contacto específico para las familias militares. Normalmente, esta persona se les reconoce como consejeros de enlaces militares. Entonces, es importante saber si tienen uno en la escuela, sobre todo si van a asistir a una escuela que no está dentro de la base. Las escuelas de estrella morada o de Purple Star ayudan a nuestros niños con todas sus necesidades. Entonces, cada vez estamos viendo más y más escuelas queriendo tener esta designación porque al momento de que reciben esta designación, nosotros, las familias militares, sabemos que nos pueden ayudar y saben los retos que nuestros hijos enfrentan. También, nosotros en MSEC tenemos los consultores estudiantiles militares. les recomiendo que los utilicen. Este recurso es también para nosotros, las familias militares, y es un apoyo que es individualizado. Si ustedes tienen preguntas o si no están muy seguros de cómo ayudar a sus pequeños o qué es lo que necesitan, incluso ya a sus niños más avanzados, los de secundaria que ahorita van a empezar a preparatoria y que tienen que escoger sus clases si ustedes no saben exactamente cómo ayudar a nuestros hijos, el consultor estudiantil militar le puede ayudar con eso. Ahora, puede mandarles un correo electrónico y aquí tenemos en la pantalla la información de cómo mandarles un correo electrónico o bien les pueden hablar por teléfono. Si necesitan ayuda en español, nosotros también con mucho gusto manden un mensaje, manden un correo electrónico y nos podemos poner en contacto. Ellos nos mandan las preguntas y así nosotros también podemos ayudarles. Además, en MSEC tenemos el SchoolQuest. Les recomendamos que chequen la página de SchoolQuest. Es una herramienta interactiva especialmente diseñada para apoyar a las familias y los estudiantes con alta movilidad. El SchoolQuest nos ayuda a encontrar información acerca de las escuelas, acerca de cómo nuestros hijos pueden tener éxito, el éxito académico, qué clase de materias puedan necesitar para asegurarnos de que se gradúen. Pero ese ya es para otro taller porque también tenemos un taller de cómo podemos accesar a SchoolQuest. Además de que es una herramienta que es completamente gratis y de verdad no se tarda ni más de cinco minutos en registrarse. Pero hablemos acerca de nuestros pequeños que van a empezar el kinder y la clase de preparación académica que necesitan. Yo recuerdo que cuando mis hijos empezaban el kinder o iban a empezar su primer día de escuela yo me encontraba un poquito nerviosa porque pues no saben a qué esperarse siempre han estado con nosotros ¿verdad? Y posiblemente a ustedes también estén pasando por eso en estos momentos porque no saben qué es cómo su hijo va a estar en el kinder son demasiadas horas lejos de casa ¿no? Muchas veces a menudo nosotros recibimos preguntas de padres de familia que nos dicen bueno ¿pero qué es lo que debe saber mi hijo antes de que empiece el kinder? Y para ser completamente honestos con ustedes las respuestas van a variar varían dependiendo de a quién le pregunte algunos algunos dicen que los niños deben de saber deben de saberse el abecedario al momento de entrar al kinder que ya deben de contar hasta el 30 o incluso hasta más de eso pero ustedes no se preocupen porque una vez que los niños empiezan la clase empiezan clases las maestras o los maestros van a evaluar a nuestros pequeños y saber en qué punto se encuentran entonces en esta etapa mientras están ellos en el jardín de niños es el momento en que empiezan a nivelarse entonces si uno por ejemplo si hay un niño que sabe contar y sabe hacer incluso hasta a lo mejor sumas simples o restas simples pero a lo mejor no está muy avanzado en la lectura o se traba al estar leyendo entonces viene otro niño que a lo mejor no es tan bueno en las matemáticas pero le gusta mucho leer entonces se empiezan a nivelar porque durante las clases en el jardín de niños todos van a estar viendo lo mismo van a apuntar van a leer van a aprender acerca de las rimas entonces esta balanza en que unos a lo mejor van más arriba que los otros empieza a nivelarse ya para cuando estén a finales de kinder la balanza está casi casi así que igual ¿no? las matemáticas y las y las ciencias en el jardín de niños son muy importantes porque nuestros niños a estas edades son súper curiosos ¿a poco no? todo es cuestiones de y por qué y cómo le hacen entonces durante durante las durante las matemáticas y las ciencias en el jardín de niños ellos se van a divertir porque van a aprender van a aprender muchas cosas van a aprender mucho más los niños van a aprender a usar sus manos van a aprender a usar sus oídos aprender a escuchar incluso van a van a empezar con el olfato y con el gusto todo esto se empieza a desarrollar más y cómo cómo se puede usar al momento de estar aprendiendo muchas veces las maestras por ejemplo para decíamos que van a utilizar sus manos y cómo contar van a estar haciendo utilizan los manipulativos entonces por eso empiezan ellos a contar o empiezan a agarrar con sus manitas empiezan a moverlas hacer ejercicios para que empiecen a agarrar un poquito más de más de fuerza los niños van a descubrir los niños descubren que van a utilizar los manipulativos como les decía otras cosas que podemos utilizar con ellos en casa porque también nosotros lo podemos hacer durante los meses de verano podemos darles pelotas que pueden empezar a contar con las pelotas o por ejemplo con los pretzels las papitas pueden contar pueden mover pueden hacer grupos pueden medir por ejemplo pueden medir qué tan grande está la mesa con los pretzels con los palitos de pretzels cuántos palitos necesito para medir la mesa o podemos decirles a los niños ok vamos a ver los zapatos de todos los integrantes de la familia quién tiene el pie más grande vamos a ver quién tiene el zapatito más grande empiezan a ver que hay unos más grandes hay unos más pequeños hacer comparaciones con ellos también este también van a van a pueden podemos jugar con ellos cuando se están bañando yo a veces a mis hijos no cuando se estaban bañando pero sí cuando sí en el en el verano les daba un galón de leche ya vacío cuando ya se terminaba la leche les daba su galón entonces ah ok cuántos vasitos necesitas para que se llene y empiezan a contar los vasos para llenar el galón ah bueno pues es una taza y qué tal si utilizamos media taza cuántas medias tazas necesitamos para llenar ese galón y así ellos se divierten están afuera hasta baño salen de ahí ya no necesitan meterse a la bañera este esa esa noche y ahora pasemos a hablar acerca del desarrollo de la lectura durante el desarrollo en esta etapa este los niños empiezan si no están leyendo si no están leyendo ahorita es importante que nosotros leamos con ellos se recomiendan de 20 a 25 minutos cada día el poder estar leyendo con ellos y una manera en que lo podemos hacer con ellos para que ellos vean cómo leemos es nosotros poner el dedo en el libro y entonces estarles mostrando las palabras que vamos leyendo así ellos van siguiendo con sus ojitos la lectura van siguiendo las palabras y así empiezan a identificar letras o las mismas palabras les podemos también mostrar cuáles son las mayúsculas o si por ejemplo no tenemos o hay una palabra que sabemos que nuestros hijos no conocen decirles ah bueno mira esta palabra significa esto o también podemos ayudarles a decir no sabes qué significa esta palabra pero si seguimos leyendo si leemos si leemos la oración completa a lo mejor vamos a encontrar pistas de qué es lo que nos están tratando de decir cuando cuando mi niña estaba chiquita su su libro favorito era el de el de la oruguita entonces nosotros leíamos ese libro una y otra vez una y otra vez cuando tenía como tres cuatro años la niña no sabía leer todavía pero de tanto que lo leímos y de tanto que ella iba viendo las palabras antes de que entrara el kinder ella ya podía leer el libro porque iba recordando esas palabras también les podemos mostrar de esta manera cuáles palabras riman ellos empiezan a hacer este hacer este relacionar las palabras en la rima por ejemplo si empezamos con el pan ah pues qué palabra podemos rimar con pan pues tan can algunas de estas palabras no van a significar absolutamente nada sin embargo es una manera para que ellos vean que las palabras pueden rimar y ahora los dejo con con Mariela para que nos hable un poquito más acerca de cómo de cómo seguir preparando nuestros peques muchas gracias jasmina muchas gracias a todos quienes están viendo michael keileen vega burgos denis cruz denis cruz jordain espero que lo esté pronunciando bien let's martínez muchas gracias nunu maris watching nos encanta que nos vean y que que participen hemos estado poniendo ahí unas unas pequeñas preguntitas y encuestas de lo que les preocupa verdad y me me encanta que nos compartan que algunas de sus preocupaciones es que sus hijos no tengan la madurez suficiente para el kinder o que no pongan atención no he visto alguno ahí que que les dé temor que sus hijos no no hagan amiguitos pero muchas gracias muchas gracias por estar compartiendo sus sus respuestas y acabamos de poner otra verdad sobre las expectativas que tenemos como padres durante el kinder díganos qué opinan ahí contesten en la encuestita que mi hijo aprenda a leer y a escribir tenemos esa expectativa o nuestra expectativa es que se divierta o que aprenda lo que es la disciplina platíquenos qué es porque yasmina y yo ya pasamos por eso varias veces y créanme que siempre existen esas preocupaciones y como yasmina ya lo ha venido manejando un poquito anteriormente tiene que ver con lo académico muchas veces verdad y bueno ahora lo que yo quiero platicarles a ver si yasmina me ayuda con la presentación porque ahorita estamos como que en otra ventanita vamos a ver la ventanita si no mientras voy conversando con ustedes gracias perfecto muy bien el objetivo ahorita de lo que yo quiero conversar con ustedes es vamos a platicar y ver si es que mi hijo está realmente preparado o mi hija para empezar esta nueva etapa académica bueno ya yasmina nos comentó acerca de la cuestión de lo que podemos hacer para incrementar o aumentar su conocimiento en matemáticas en lectura son cosas además importantes porque si lo hacemos de una manera divertida nuestros hijos pues les va a gustar aprender pero qué tal la parte socioemocional es natural que nosotros como padres nos preguntemos ¿verdad? ¿está mi hijo listo para entrar al kinder? y eso aquí les platico un una experiencia personal tengo dos hijitas que se llevan 11 meses entonces las dos entraron al kinder al mismo tiempo el mismo año y evidentemente la mayor era la más grande en su salón y mi hija la menor era la más pequeñita en su salón y realmente si yo me preguntaba ¿estará lista? porque es una gran diferencia de 11 meses la manera en la que los niños actúan era más la chiquita era pues su prioridad era socializar y platicar y conversar y charlar con sus amiguitos entonces era una preocupación genuina la mía hay otras preocupaciones por ejemplo muchas veces cuando son hijos únicos nos llegamos a preguntar ¿híjole? ¿será que mi hijo va a poder compartir? ¿va a poder jugar bien con los demás? ¿y qué tal si a veces los vemos en en reuniones de juegos con otros niños y les quitan el juguete etcétera entonces bueno si algunas de esas son sus preocupaciones pues el verano es un gran momento para ayudarlos a prepararse ¿no? les podemos sugerir que intenten tener reuniones para jugar con otros amiguitos con poquitos juguetes antes de las reuniones con otros amiguitos practique con sus niños ¿cómo es que pueden compartir? en caso de que hay algunos juguetes que sean muy especiales para su hijo es muy probable que no los vaya a querer compartir y eso es normal ¿no? es naturaleza humana les recomendamos que se mantengan muy cerca de los chiquitos en cuanto estén jugando y aprovechen esas oportunidades para enseñarlos y asegurarse de mantener a los a los papás informados de lo que está tratando de hacer ¿no? estoy tratando de que mi hijo desarrolle esa habilidad de poder compartir ¿qué tal si su preocupación es que su hijo tiene una cuestión de apego ¿no? está muy apegado a usted o al papá y va a llorar muchísimo ¿no? me preocupa bueno pues aquí le recomendamos que usted se asegure de decirle a su hijo que usted va a estar ahí para recogerlo a la hora establecida siempre es bien importante que establezcamos una rutina de despedida y que se apegue a ella sobre todo los primeros meses muy bien llegamos a la escuelita te doy dos besos una vuelta y nos vemos aquí voy a estar y que usted esté ahí antes de que el niño salga para que el niño realmente crea que usted va a estar ahí y así se va a poder alejar gradualmente y cambiar esa rutina es muy importante sabemos que el kinder es una usted va a tomar la decisión final de saber si su hijo está listo se puede esperar un añito más pero porque algunas personas si creen que es buena idea retener a los niños un añito más si son si consideran que son inmaduros y y bueno la verdad es que las investigaciones no son concluyentes en cuanto al retraso académico o si tiene efectos negativos o positivos así es que en conclusión es una decisión muy personal decidir si su hijo está listo o si es lo suficientemente maduro o no para el kinder todos los niños son diferentes muchas veces la cuestión académica no es la más crucial los niños son muy brillantes y aprenden muy bien aunque sean los más chiquitos del salón pero la cuestión socioemocional y sobre todo en el kinder híjole es muy importante en cuestión de disciplina y les comento mi ejemplo mi hija la mayorcita la que le llevaba 11 meses a la chiquita siempre llegaba del kinder con sus ya sabe con estrellitas de excelente comportamiento escucha muy bien sigue instrucciones y mi hija la chiquita desafortunadamente llegaba con la estrellita pero roja de decir híjole la nena hoy no quiso escuchar hoy estuvo muy distraída no terminó su trabajo entonces ahí tuve la oportunidad de primera mano de comparar a mis dos hijas en el mismo grado una con un desarrollo emocional de menor de 11 meses y la otra 11 meses mayor entonces eso es es una diferencia bien importante académicamente las dos eran buenísimas las dos estaban al mismo nivel aprendiendo lo mismo sin problema pero la cuestión de autoestima pues puede llegar a afectar mi hijita chiquita si llegaba a veces triste no decir ay es que otra vez tuve la estrellita roja y otra vez la carita triste entonces es una decisión personal algunas algunas preguntas que usted se puede hacer y que a mí también me ayudaron en esa transición es preguntarse ¿cómo cómo veo yo que está la autoestima de mi hijo de mi hija está mi hijito interesado en hacer nuevos amigos o está súper ansioso en la separación o puede mi hijo elegir una actividad y seguir con ella por un corto periodo de tiempo o más largo a mi hijo le gustan los libros y puede sentarse escuchar un cuento sin interrupción mi hijo sigue las reglas puede mi hijo manejar las necesidades de ir al baño y dejar su chamarra en su lugar etcétera háganse esas preguntas y a lo mejor les va a ayudar a dar su propia respuesta y estas habilidades que 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 ustedes se tienen que preguntar son importantes por dos razones en primer lugar si los niños tienen estas habilidades no van a recibir comentarios negativos su comportamiento a lo largo del día y la verdad es que queremos que a nuestros hijos les guste la escuela verdad es más probable que eso suceda si reciben siempre comentarios positivos del maestro y de sus amigos en segundo lugar esto es muy importante porque si su hijo tiene estas habilidades también va a poder concentrarse en el aprendizaje y va a estar atento en clase y en lugar de intentar controlar la manera en que se comporta si cree que su hijo está listo para entrar al kinder al jardín de niños pero a lo mejor carece de alguna de estas habilidades de verdad le invitamos a que aproveche estos próximos meses antes de que comience todo el verano y practique lectura de cuentos de principio a fin después discútalos llévelos a estos programas de las bibliotecas muchos de ellos ya van a ser en persona entonces hay muchos programas de biblioteca hermosos en los que puede llevar a los niños a leer a sentarse etcétera y pues expóngalo a trabajar en grupos muy bien también ahora queremos compartir con ustedes la la importancia de preparar a nuestros hijos de planificar verdad por adelantado cada estado como ustedes saben si ustedes se han mudado mucho como como somos las familias militares hoy sabemos que cada estado y cada escuela tiene sus propias reglas entonces algunos requisitos para la inscripción son que tengan los registros de sus vacunas los niños de 5 años tienen una vacuna que se debe de recibir durante este año de vida tienen que tener listo su certificado de nacimiento su acta de nacimiento comprobante de residencia donde viven exámenes físicos y exámenes oculares y dentales tenga en cuenta que normalmente hay un margen de tiempo para tener esta documentación lista y entregar estos requisitos así es que tomen nota de las fechas límites es muy importante también que si ustedes saben que se van a mudar pronto les recomendamos que obtengan un certificado médico antes de irse y generalmente si se siente cómodo con su pediatra o con el médico actual médico general del niño muchas veces eso nos pasó nosotros de mudarnos de Carolina del Norte a Florida nos pidieron nuestro examen médico lo hicimos en Carolina del Norte pero no caí en cuenta hasta que una amiga me avisó ella se mudó antes que nosotros que Florida necesitaba un examen médico en un formato específico del estado de Florida entonces me lo mandaron y pude hacerlo desde Carolina del Norte así es que prepárese e investigue otra manera de prepararnos es que hable con su hijo de una manera emocionante es una nueva aventura al jardín de niños y que está muy emocionada de que es una nueva etapa para ellos en vez de tener una actitud de tristeza ay mijito ya te vas a la escuela te voy a extrañar no al contrario es una gran etapa vamos a la orientación muchas escuelas ofrecen esa orientación específica para los niños del kinder así es que pregunte anote y vaya a la orientación en caso de que no puedan asistir entonces trate de todas maneras de ir de visitar cuando le sea posible y puede hacer una cita para que para que puedan entrar los niños y visiten su salón de clase donde están los baños la cafetería el patio para el recreo etc si es posible también si usted lo considera pues déjelos decidir si quieren almorzar o comer en la escuela y que su hijo o a su maestro también conozca a su maestro a los directores y haga todo para que la preparación para entrar al kinder sea un evento bien especial ya saben no hay nada más bonito también que ir a comprar los útiles escolares hágalo hágalo de una manera muy bonita hable con su hijo sobre las reglas higiénicas sobre cómo lavarse las manos siempre con frecuencia y bueno si las escuelas tienen todavía distanciamiento social asegúrese de que sus pequeñitos lo sepan muy bien ahora quiero platicarles acerca de lo importante de formar a nuestros estudiantes a nuestros hijos que sean seguros de sí mismos verdad es nuestra labor como papás ayudar a la autoestima de nuestros hijos a que se sientan capaces de lograr cosas porque queremos hacer todo lo posible como padres para forjar forjar un individuo o individuos seguros de sí mismos entonces para hacer esto aquí les tenemos algunas ideas primero que nada acuérdese de proporcionar amor atención y apoyo regularmente esto les permite saber que usted está ahí para ellos que cuenta con ustedes y que pueden acudir a ustedes siempre cuando los necesiten con problemas inquietudes preguntas esto hace que que los niños se desarrollen con mucha más confianza y mucha más seguridad verdad cuando ellos saben que nosotros estamos ahí para escucharlos también alguien te anime a su hijo haciéndole saber que usted entiende y aprecia mucho todo el trabajo que hace lo que aprende y lo orgulloso que se siente de ellos siempre elogie el esfuerzo y no el resultado verdad si usted ve que su hijo se esfuerza mucho en hacer la letra bonita el colorcito elogíelo y dile oye que un gran esfuerzo a lo mejor no van a ser las letras perfectas todavía pero en el kinder les enseñan mucho esa esa parte de la de la de la cubeta ¿no? de la cubeta en la que ponemos cosas positivas en nuestra en nuestra alma o en la cubeta donde nos sacan las cosas positivas ¿verdad? entonces hay que empezar a los niños a darles llenar su cubeta su cubeta de pensamientos y de de cosas positivas finalmente están pequeños y los niños son muy sensibles también leer libros sobre el comienzo de la escuela justamente este viernes semana regalé un libro que se llama Pau Pau Fish me parece que es cuando el niño un pescadito se va al kinder y es una son libros hermosos pueden buscarlos en las bibliotecas así con tema de cuando los niños se van al kinder acuérdese por favor de establecer reglas y límites en sus casas porque los horarios proporcionan seguridad las rutinas y también aprenden a seguir reglas si los niños ya saben seguir reglas en su casa es mucho más fácil para ellos adaptarse a las reglas escolares y también mucho más fácil para los maestros por favor enséñenle a sus hijos a hacer cosas por sí mismos de acuerdo a su edad tenga tareas domésticas que sean apropiadas pídales que les ayuden a hacer esas cosas no vamos a doblar tu ropita vamos a doblar los calcetines hay que poner la mesa hay que recoger la mesa acuérdense estas actividades o tareas domésticas deben ser puestas de acuerdo a la edad y no al género si son niño o niña no es de acuerdo a la edad niños y niñas de 5 añitos 4 añitos están listos para ayudar a poner la mesa para limpiar los muebles para poder retender su camita para poner sus juguetitos en su lugar y bueno qué tal vamos a darles brevemente unos consejitos de cómo planear ese primer día ese primer día va a ser bien importante pero les sugerimos por supuesto empezar varias semanas antes aprovechen el verano por eso nos gusta dar esta charla en estos meses porque vamos a tener el mes de mayo junio julio y ya para que los pequeños estén listos a mediados de agosto o a finales de agosto quienes comienzan dependiendo los estados pues les sugerimos comenzar con una buena rutina de acostarse por las noches y una buena rutina para levantarse asegúrense por favor de que sus hijos duerman entre 9 y 11 horas esto está probado que es lo mínimo que los niños necesitan un buen descanso y también asegúrense de que se despierten a una muy buena hora para que les permita tener el tiempo suficiente para alistarse la noche anterior ayúdenles a los niños a preparar la ropa dejar todo listo sus zapatitos su mochilita hasta el lunch muchas veces ya se deja listo en el refri y que ellos se involucren esto es proceso de preparación ¿verdad? asegúrese de tener siempre un área para su mochila su loncherita su ropa para que no estemos buscando todos los días 10 minutos antes y dónde está ahí esto y el otro si no se hacen unas mañanas estresantes no sólo para usted sino también para los pequeñitos siempre siempre hágales saber que necesitan llegar a tiempo si van a tomar el autobús escolar pues el horario ya no es flexible como a lo mejor en el preescolar ¿verdad? no aquí ya tienen que estar listos a una horita y regresan a otra hora siempre también es bonito y como otra idea es tener un amiguito en el jardín de niños durante la primera semana entonces si usted sabe que alguno de sus vecinos o alguna amiguita o algún amiguito bueno alguna amiga de usted tiene hijos de la edad pues a lo mejor puede coordinar que se vayan juntos que siempre tenga alguien que le dé seguridad otro consejo para el primer día es esto sobre todo si el pequeñito va a tomar el autobús escolar o si no va a ser de forma regular también se sugiere que que los haga viajar en el autobús escolar la primera semana de clases porque la escuela normalmente todas las escuelas tienen un sistema bien establecido justo para los niños pequeños de kinder para enseñarlos la rutina del autobús te doy tu gafete subes al autobús este es el nombre de mi rosita la que va a manejar etcétera entonces este es el momento para que los niños aprendan con otros pequeñitos les muestran el camino y por ejemplo tenemos alguien nos compartió una vez que ellos estos papás le permitieron al hijo ir en autobús el primer día pero los papás pues estaban ansiosos era el primer día de clases de su único hijo y ellos se fueron manejando atrás del autobús entonces esto también es algo que nos comentaron otros papás en estos talleres bueno y si nos quiere compartir alguna sugerencia de lo que ha hecho con otros de sus hijos o que se le ocurra sobre qué hacer si su hijo está nervioso para comenzar el jardín de niños por favor comentenlo en el aquí en el facebook live hagan los comentarios nos gustaría mucho leerlos bueno pues también recuerden que todos los otros niñitos también son nuevos así es que invítenlos a que hagan amigos hablar con otros niños haga estrategias de hecho en alguna ocasión con alguna de mis hijas usamos la estrategia de que mi hija llevó me parece ser que unos unos lapicitos de colores y ella les regalaba a los niños ay hola yo me llamo Maya hicimos mucho el role play a ver cómo vas a preguntar ay yo me llamo Maya y tú ah bueno entonces mira tengo un un lapicito entonces es una manera en la que los niños ya van preparados no muy bien es muy importante que como papás nos mantengamos involucrados en la educación de nuestros hijos no sólo al principio de su vida escolar sino de aquí en adelante sabemos que no siempre es fácil por las ocupaciones que tenemos como padres muchos de nosotros trabajamos o tenemos que ausentarnos por periodos cortos o largos y bueno pues tenemos otras obligaciones y a veces otros hijos cuando les decimos que permanezcan involucrados no les sugirimos precisamente que estén siempre físicamente en la escuela pero sí con las llamadas con los emails si necesita hablar con los profesores si puede ser voluntario de manera virtual sobre todo en el kinder los profesores necesitan mucha ayuda para recortar para preparar materiales y a veces se los puede mandar a casa y usted en su tiempecito que tenga puede participar y nada más para que lo sepa de verdad diversos estudios demuestran que cuando los papás están involucrados en cualquier capacidad de manera virtual o que hablan con los profesores que el niño además lo vea esto realmente le envía el mensaje a su hijo de que su educación es una prioridad en su familia esto hará que se sientan importantes que sepan que lo que ellos hacen en la escuela es importante y sobre todo los motivará a que ellos quieran hacerlo mejor les va a dar mucha confianza de saber de que ustedes los apoyan y en última instancia la verdad es que va a traer buenas calificaciones ¿verdad? entonces encuentre que puede hacer y haga lo que pueda para mantenerse involucrado finalmente solamente queremos darles nuestras recomendaciones estamos llegando ya al final y nuestro consejo es para todas las familias pero también para las familias militares en transición porque hablamos sobre eso y hablamos sobre la preparación socioemocional y académica de nuestros hijos antes de entrar al quíder así es que esperamos que al seguir las estrategias que hemos compartido con ustedes hoy su hijo su hija se sientan listos y que ustedes como papá también se sientan más listos más seguros para volar al primer día de clases y que evidentemente su hijo o su nena tengan un comienzo positivo al inicio de esta etapa maravillosa escolar que mejor que entrar con el pie derecho y bueno por favor comparta con nosotros en los comentarios de lo que hoy escuchó cuál es una cosa una idea que compartimos con ustedes que a lo mejor cree que pueda aplicar que sepa o que a lo mejor muchas de estas ideas de verdad que las sabemos como por intuición pero quizá hoy dice ay ¿sabe qué? si tiene esto una una practicidad ¿no? lo voy a poner en práctica porque si me va a ayudar y a partir de mañana pues vamos a comenzar a a lo mejor vamos a buscar las horas de historia las horas del cuento en las bibliotecas o vamos a ir a buscar los libros para ingresar vamos a tener una rutina unos libritos infantiles para que se traten sobre el kinder etcétera por favor compártalos con con nosotros en el en los comentarios y bueno aquí tenemos una diapositiva de School Quest ¿verdad? School Quest ya lo comentó Yasmina esto es yo creo que la mejor herramienta digital gratuita para todas las familias militares en cuestión escolar por favor visiten la página ya la pusimos en los comentarios esto es para niños de sexto a doceavo grado les va a permitir tener todo en orden sobre todo los récords académicos de sus pequeños y también ya comentamos de los consultores estudiantiles militares y ya dejamos en el chat los la información entonces si tiene alguna pregunta recuerde llamarlos y mandarles un email y también lo puede hacer en español y nosotros los contactaremos nuevamente por favor síganos en nuestras redes sociales a MSEC en español solo en facebook o MSEC o militarychild.org en facebook instagram linkedin youtube twitter y queremos nuevamente darle las gracias a las esposas militares hispanas por siempre apoyarnos en la difusión de estas charlas educativas porque nuestra única finalidad es que nuestras familias militares hispanas tengan una información valiosa y de primera mano para apoyar a nuestros hijos militares en este estilo de vida único que tenemos que nos mudamos que viene el papá que se va la mamá que regresamos que ya nos cambiamos de escuela que de estado para que tengan todas las herramientas y que naveguemos esta vida militar de la mejor manera y finalmente si tiene algún comentario nos gustaría escuchar su opinión en esta encuesta de satisfacción aquí vamos a dejar también el link de nuestro workshop para que le dé clic y solamente contesté las preguntas de qué le pareció el tema muchas gracias muchas gracias a todos